Novedades en torno a la muerte de una empleada en una sucursal del Banco Santander de la localidad tarraconense de Cambrils. La joven de 25 años, Estela Calduch, ejercía en el momento del atraco de Cajera y se encontraba protegida por un vidrio blindado, por lo que el disparo que el lunes acabó con su vida entró por la bandeja de seguridad que se usa para entregar el dinero a los clientes. Sustituía a un compañero porque su puesto habitual se encontraba en atención al cliente, junto a la entrada del banco y sin protección alguna. Fuentes de la investigación aseguran que la víctima no puso resistencia al requerimiento de los atracadores, pero no llegó a entregarles el dinero, ya que el disparo que efectuó uno de ellos acabó con su vida. Todo ocurrió en menos de tres minutos. Ayer la policía mostró a los comerciantes de la zona las fotografías de los atracadores extraídas de la cámara de seguridad de la sucursal. En ellas se aprecia que los dos hombres, aunque iban con el rostro descubierto, tenían peluca y barba y bigote postizos, lo que complica su identificación.